Entre las ramas de tu cuerpo Aquella noche una serpiente me mordió Y su veneno me ha cundido De la adictiva cumple ese flor en dolor ¡Uh! Aquella noche una serpiente me mordió ¡Uh! Entre las ramas de tu cuerpo Aquella noche una serpiente me mordió Aquella noche una serpiente me mordió Una serpiente me mordió Aquella noche una serpiente me mordió Una serpiente me mordió Una serpiente me mordió ¡Uh! Una serpiente me mordió ¡Uh! 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 Una serpiente me mordió Una serpiente me mordió Una serpiente me mordió Una serpiente me mordió ¡Uh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!